Baby, baby, el bloque, baby, rich music Ya pediste un tiempo y te di role con diamantito Pediste paso y te dejé el apartamento Ahora dice que yo fumo más que leeway Pero enamorarse sale menos que un haze, yeah Estoy aquí postigo con mi vaso el ding, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en sing, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Te quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Te fuiste diciendo desde que te fuiste Nadie me cela por na' nadie pelea por na' nadie me dice a mí na' 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 Mirando el partido, fumándome el bae Yo ahora estoy en Antonio y yo por The State Pero conmigo perdiste lo sé Que nunca encontraré a alguien como ella sin la idea Hasta mis cremas me dicen ni vea Dile lo que sea que no hay forma que te crea De mis tormentas tú fuiste la más fea Se fue pa' hacerme daño Si no mete el gol de qué vale caño La oveja negra igual es parte del rebaño A los meses le hacen falta días Pero sigue siendo un año, ya no te extraño Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre, pero aquí yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Te quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre, pero aquí yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Estoy aquí por ti, yo conmigo a suelín, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en sí, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre, pero aquí yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Te quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre, pero aquí yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Hay cosas que se dañan, aunque intenten arreglarlas Nunca serán como eran Hay cosas que se arreglan y después se dañan No sé si será culpa de esta era Yo sé, de Arca Music Music I'm a rocker Aон Aon 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 Gracias por ver el video.